Y el cine hecho en Jaén también ha estado en los premios Carmen. Además del triunfo de la hija, destaca la presencia del equipo de El Hilo Dorado, un largometraje rodado en Linares. Todo el equipo de El Hilo Dorado estamos muy contentos de que se hayan tenido en cuenta para estas nominaciones en estos primeros premios Carmen. Por supuesto, y bueno, y dar la enhorabuena a todos los compañeros de El Hilo Dorado los que no han podido venir lógicamente, porque esto es una cosa de equipo y que estamos aquí gracias a todos. Gracias compañeros. Esto es una gran fiesta del cine andaluz y estar aquí es un sueño hecho realidad. Enhorabuena a la organización porque esto es alucinante. Tomás Aceituno es el autor de El Hilo Dorado, un drama social que llegó a los Carmen con tres nominaciones. Soy Cristina Mediero y os mando un saludo y un abrazo enorme a todos y a todas. Es nada, muy buenas, soy Pablo Pollo y le quiero mandar un saludo a Onda Capital. Un beso grande. Chao. Bueno, corazones de Onda Capital, un saludo muy grande y os quiero. Hola, ¿qué tal? Mando un saludito muy fuerte para todo y para todas las radio-televidentes y oyentes y oyentas, no sé si se puede decir, de Onda Capital. Un besito muy fuerte para todo y para todas. Bueno, pues Onda Capital, os mando un abrazo muy fuerte.